Soy Juan Maturano, esto que voy a hacer se llama Las Horas del Fuego, en música para compartir. Las Horas del Fuego Y entonces aquel sueño y entonces una flor No sabemos nada de esto en verdad Ilusión, un obsequio del tiempo En un sol que se parte en mi centro Y entonces un respiro Y entonces un rumor No sabemos nada de esto en verdad Y si de suerte una lluvia viene a regarnos el alma Se sentirá más liviano el caminar Y si persiste la dicha de poder verte reír Se sentirá tan preciado este lugar Si me perdí o tuve ser Entre la arena y en los remolinos Quise cruzar con tu mirar Quise entender, quise parar el tiempo Yo creía que era inmortal Andaba sin heridas, andaba sin caer El tiempo en las hogueras, no quemaba bien No sé cómo fue mi ingenuo entender Se voló con el humo y no supe más nada Tomarte las manos, creer en tu mirar Es todo lo que queda por hacer No sé si me perdí o no supe más nada No sé si me perdí o no supe más nada No sé si me perdí o no supe más nada No sé si me perdí o no supe más nada Gracias.